Chicos, estoy ahora mismo en directo en Twitch y voy a reaccionar al Rewind Hispano 2021 Esto va a ser la hostia, esto va a ser la hostia Seguro, siempre lo es, siempre lo es Vamos a verlo, supongo que subiré esta reacción a YouTube, así que nada, chicos, vamos, vamos A ver cómo empieza esto, lo tenemos en máxima calidad, está todo bien, 1080 5K, quiero que mi monitor no soporta 5K Voy a ponerlo 5K, da igual, igual, yo voy a ir aquí a saco 5K, mi monitor no soporta 5K No sé por qué he hecho esto Para dejar de hacer gilipollas 1440, venga, en HD En HD, si mi monitor no lo soporta más A ver, a ver, a ver, cómo tirar esto, eh Doctor Strange, eh Se lo juega la moto No puedes cambiar la línea temporal Cagaste Y bienvenidos a mi Rewind Ojo, 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 eh Uy, empieza fuerte, empieza fuerte aquí con referencias a Doctor Strange, a Spider-Man No Way Home Hostia, el juego del calamar Hostia, juega en guarnizo, tío Un grande Que nunca falte Claudio Sorrano Hostia, Jordi N.P Pensita Ojo, ojo Hostia, forma esta por ahí Vaya Hostia En inglés se enseña mal Todo el mundo es experto en gramática De hecho Hostia Fuera eso, fuera eso Hostia, esto es referencia al lobo de Wall Street, ¿no? Es, es Ojo, ojo Hostia, ¿el Dr. Topos o qué? Hostia, parece que va a haber bastantes referencias a este hermano Hola, Peter Lo reconozco Soy Ampeter Hostia Buenísima 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 Yo, yo es MNH Ah, y Gafir Para el Rewind hispano En el Rewind hay hueco pa' las batallas En el Rewind hay hueco pa' las batallas ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de... Uuuh, fubeado, fubeado, eh Hombre, muchísima gracia que hasta zombre Fue ese 100 beats Un besazo, guapetón ¿Qué pasaría si fuera al revés? Ojo Hostia, Folagor Pero bueno, Folagor Apuesto todos mis Dogecoin All in Apuesto todos mis Bitcoin Ojo, a negro Muy fácil Apuesto todos mis jungles Ojo Doble pareja Escalada de color ronditos Charizard Habré estudiado Jajajaja Hostia, que bueno, eh Gana, el señor ¿Qué es esto? ¿Estás de cuello? ¡Que millón es esto! Ojo, ojo Ojo Hostia ¿Quién vio tu sign aquí por la cara? Una llamada para pose Jajaja, que agradaria Ojo ¿Qué día es Mufasa? Rubias Es Rewinded 2021 Es Rewinded 2021 Es Rewinded 2021 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¿Esa la Wanda? O sea, esto es, esto es SHINGAKINU HIYOUJI Porr A esta teoria no tengo ni idea de querer Si acabo el baile Gata enemigo a las 6 Ejaja ¡Cuidado! ¡Despante! ¡Despante! Tremenda fumada, ¿no? Vikingos, la puta mejor serie No sé quién es el mío Indigno oponente, esta batalla se va a... ¡Necesito ayuda! ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie ¡Voy a jugar Free Fire! ¡Bienvenido a la Copa Pistón! ¡Vamos con la parrilla de salida! Hostia, este era Antonio Lovato de verdad ¡Mate! ¡Mala temporada para él! ¡Mala emoción! ¡Es el verbo para traciclar! ¡Tres segundos para que comience la carrera! ¡Salida! ¡Parece que Mate tiene algún problemilla! ¡Atentos que tiene la primera curva! ¡Madre mía, miren como Haskell atrata esa curva! ¡No me lo creo! ¡El coche no se ha tomado la delantera! ¿Cómo que el coche va a ser? ¡Es tapping! ¡Agárramela que crece! ¡Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos! ¡Me estoy perdiendo muchísimo a referencia! ¡Hasta su familia por ganar esta carrera! ¡Familia! ¡La familia es lo más importante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Activente de todos los accidentes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esto ha sido buenísimo! ¡Nada, buenísimo! ¡Ojo, que la has rollado, eh! ¡Hostia! ¡Que ha rollado! ¡Viene Ibai! ¿No? ¿Aquí el gigante noble o qué? ¡Esto es chispita! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Va a aparecer Ibai como gigante noble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esta es mi escena del rewind? ¿En serio? ¡Corten! ¡A la puta coña del gigante noble gigante noble! ¡Uuuh! 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 ¡Me voy a tomar por culo! ¡Me piro! ¡Me voy! A ver, Ibai. ¿Quién más has hecho este año, loco? Pues… No lo sé. ¡Eh! ¡Pásame el zumo, boludo! ¡Hostias, abuelo! ¡El Kun! Bueno, vamos a jugar. ¡No entiendo nada! ¿Qué hago yo aquí? Ibai. ¡Messi! ¿Che, y Messi? ¡Eh! ¡Dale! Hola a todos. Bueno, hola. Les quiero decir que no puedo estar en la escena del rewind porque tengo partido, así que nada. Espero que lo pasen lindo y les mando un abrazo grande a todos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué grande, tío! ¡Eh! ¡Dale, Pa, que tengo una entrevista! ¡Dale! ¡Dale! ¡Saca! ¡Madre! ¡Jesucristo! Hola, Ibai. Gracias por invitarme a charlando tranquilamente. ¡Hostia! He decidido estrenarme por primera vez. Ibai, bro. ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones. Pues... Mmm... Te vas a reír. ¿Qué? ¡Hostia! La velada del año entre King Kong y Godzilla, eh. ¡Dios! ¡Eso ha tenido que doler! Continuamos con la velada del año. ¡Siguiente combate! ¡Siguiente combate! ¡No te tengo miedo! ¡Oh! O sea, viene Jagger, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia! ¡La caja con el brócoli, tío! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ja, ja! ¡La furia del brócoli! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, buenísimo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú eres apartidor? ¿Eh? ¿Y este paquete? ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo No han tenido esa referencia final, por favor El equipo de los loonies no se rinde Nada, yo paso de este juego Esto no es un juego Toto Toto Choco es gratisimo A pagar impuestos Hospital en calladito Hostia, gratisimo Chocas Chocas no era, hostia Ojo Ojo a lo yo Que tal Mátalos a todos, Juan Ojo, Frank Lo siento ¿Qué me parece? Rápido, rápido Vamos a casa ¿Lo vais a ganar? De hecho, ya hemos ganado Me cago en la puta Arcadia Tal vez sería que hicieron dares, ¿no? De ahí, Arcadia Para hacer esto tiene que ser increíble Ojo, Marbella Vais, ¿no? Es un coche de la Policía Nacional, ¿en serio? Han conseguido un coche de la Policía Nacional para grabar esto Miranda para mando, tenemos un 10-15 Repito, tenemos un 10-15 Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete, taxi Qué gracioso es el niño, ¿eh? Quería hacer ese susto a esta rata No he visto y vamos a tomarme, ya va a ir Calla Guapa, tú lo que tienes que hacer es darme tu número de teléfono y yo te instalo el tictor este Guapo, tú Cuando quieras, vienes a mi casa y me instalas lo que quieras ¡Ay, pilluelo! ¡Tira pa' la cama ya, desgraciado! ¡¿Cómo? ¡Hostia, Tortillaland! Esto sí lo he seguido, ¿eh? Esto sí ¡Hasta aquí, lo he seguido! ¡Hasta aquí, lo he seguido! ¡Hostia! ¡Terrible! ¡Hostia, qué grande Focus! ¡Terrible! ¡Qué nada más es esto! ¡Bienvenidos a la gran final de la Copa América! ¡Los golosos Brasil y Argentina! ¡Pilota para mano! ¡Triwaen Camarón! ¡No os podéis perder la comedia de la temporada! ¡Operación Camarón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pone a correr a todo Brasil! ¡Levanta la cabeza! ¡No veis que lo habéis su claro! ¡El remato de Robles que os calarlo! ¡Gol! ¡Ojo el chiquito de jugones! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Ojo, ojo el chiquito! ¡Ya se ha ido el PSG! ¡La pregunta es! ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? ¡Ja, ja, ja! ¡Tic-tac! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, yo sé! ¡Correccionar el país señor Mbappé! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Hostia, se Mbappé en el Rewind! ¡Ja, ja, ja! ¡En la cárcel! ¡Ojo, ojo! ¡Yo te sacaré de aquí, Mbappé! ¡Cumplirás tu sueño! Tranquilo Tranquilo ¿Qué diría Florentino? ¡Ojo, ojo! ¡Pero bueno, Jordi! ¡Bienvenido! O sea, ¿has pensado que Jordi tendría algo de... ¡No! ...del podcast? ¡Bienvenida a ti! ¡A The Wild Project! ¡Ahí está buenísimo, tío! Programa de excepción hoy con Lady Dimitrescu Pero antes, una noticia de última hora Se confirma que Luisito Comunica Ha comprado los derechos del Rewind ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hostia, qué grande Jordi ahí, eh! Lo pusieron bastante difícil Pero se logró Compré el Rewind Por tan solo 25 pesos Gran ofertón Y se viene lo chido Porque el día de hoy Estamos en la pantalla ¡Oh! ¡Bienvenidos todos Al mejor deporte del año! ¡Oh! ¡Ostras, Frank! ¡Ya estuvo bueno, cabrones! ¡Ostras, me está sonando esto muchísimo! Este paisaje Antes de terminar Queremos recordar a aquellas personas Que este año Se han ganado un lugar en nuestros corazones Para siempre Pa ¿Alguna vez has visto Lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Que han querido financiar el proyecto Para que haya sido imposible Es por ello que os propongo Superar la cifra De 5 millones de likes Y que lo compartamos al máximo Por todo el esfuerzo Que hemos puesto todos Ha estado bien, eh Ha estado bien Ha estado bien Quizás me gustó más el del año pasado, eh Fíjate tú Fíjate tú, eh Yo creo que me gustó más el del año pasado, tío Yo te sacaré de aquí en papel Yo te sacaré de aquí Tic-tac 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 Qué ganes de yo, ¿eh, güey? Si te he mirado a cámara, ves que la cámara me enfoca 3, 2, 1 Messi, boca de yo Ay, perdón Vale Me anda para el mando Se me han rasgado Vale de Dios Eh, bueno, pues Lo siento Pero eso Esto pensaba que va a aparecer Auron, tío No ha aparecido Auron, ¿eh? Bueno, Minecraft Ya, claro Minecraft, por favor, ya Ha aparecido la parte de esta opción ¿A dónde vas a jugar de la galleta? Escalada de color rontito Se enseña mal Punto Todo el mundo ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer Bueno Ha tenido momentos realmente buenos, ¿no? ¿Sabes? ¡Corte! Pero Bueno Sí, bueno 3, 2, 1 Si le haya pasado que Irza me emocionaba más Me emocionaba bastante más El gigante noble, hombre Tenía que ver el momento gigante noble Hacele su voz, giliposa Clarísimo Dale Bueno, sabía que iba a aparecer Agüero, tío Qué grande Agüero Eso, ¿qué? Eh Y ya está Sí, en principio ya está, ¿no? No hay nada más Simplemente los créditos Así que ¿Quién sabe? 2022 Bueno, bueno Ha estado Ha estado bien, tío Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Eh No me ha parecido mejor Mi opinión No me ha parecido mejor Pero bueno Eh Hombre Eso es un vídeo espectacular, ¿no? Con una producción Increíble Eh Hostia, Willyrex tampoco ha parecido, ¿no? No ha parecido Willyrex con los NFTs, ¿no? Ni ha oído ninguna coña esa Eh Pero, pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado No salido yo Eh No, pero en serio Ha estado bien Pero creo que me gustó más El de la explosión Creo que sí Me emocionó Me emocionó más Me emocionó más Pero está bien Es un vídeo para verlo varias veces Eh Seguramente Hay muchas referencias Que no he cogido, ¿no? En el primer visionado Pero Está Está realmente bien, chicos Bueno, hasta aquí mi reacción al Rewind Hispano 2021 Nos veremos el año que viene Sí, supongo Seguiré por aquí Adiós Gracias por ver el video